Buenos días. Buenos días, gracias. Sí, mira, Mitsubishi tiene presencia desde el 2005 por medio del grupo González R. González R ya es un grupo más establecido, tiene 70 años aquí posicionado en el mercado. Mitsubishi entró por medio de una sociedad comercial, por medio de Chrysler Fiat y a partir del 1 de febrero de este año ya Mitsubishi ya trabaja solo. Muy bien. O sea, pertenecemos al grupo González R. ¿Qué es Mitsubishi? Mitsubishi es una palabra japonesa, es una palabra compuesta donde mitsu significa tres, es el número tres y bichi significa castañas, castañas triangulares, es por eso el símbolo de tres diamantes. Entonces son aguas triangulares en Japón que se hicieron en formas triangulares, por eso le llaman castañas y te agarra un color, una tonalidad rojiza, por eso el color rojo es de nuestro emblema Mitsubishi. Interesante ese el concepto, ¿no? Esa es la descripción específica de nuestro logo, ¿no? ¿Qué modelos tiene, por ejemplo? ¿Qué modelos maneja? Ok. Mitsubishi maneja desde los vehículos más económicos, que son los Mirage, que tenemos en dos versiones, tipo hatchback y tipo sedán. Los dos tienen el mismo tipo de motores, un motor de tres cilindros, doble árbol de levas, 12 válvulas variables y cadena metálica de tiempo, por eso es muy coherudo. También tenemos lo que es las pick-ups, tenemos dos tipos de pick-ups, que es el del gasolina, que es 4x2, y el 4x4, que es diésel. De ahí tenemos una gama de SUVs, de hecho lo más nuevo es el Eclipse Cross, que es un vehículo que tiene alma deportiva, pero con una idea cruzera, y un concepto también que supera al sedán. Y en lo que es las SUVs tenemos una que es la PHEV, que es un vehículo que es eléctrico, híbrido e enchufable, por eso es PHEV, en sus siglas en inglés. Es un vehículo que tiene una autonomía eléctrica, que se puede considerar que es 100% eléctrica, y dependiendo de la habilidad del conductor y de la habilidad del tipo de manejo, ese vehículo puede ser con una autonomía 100% eléctrica. Mientras las llantas estén rodando, el carro está generando energía. Ahora, es enchufable, porque si alguien quiere manejarla, enchufarlo a la corriente eléctrica, pues lo va a poder hacer. Interesante, nos invitamos a la Feria Ambiental, entonces. Yo encantado. A ver, sí, porque digo, sí, no todas las agencias tienen claros eléctricos, y ustedes tienen ese modelo, yo creo que es interesante para estar ahí. También, perdón, 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 pero me falta decir también los importantes, que son los todoterreno. Nosotros tenemos unos vehículos que son la Montero Sport, que hay versión 4x4 y 4x2, y esos vehículos están dentro del concepto de todoterreno. De hecho, son los más ganadores en rallies a nivel mundial. ¿Cuál es la garantía que brindan, por ejemplo, sus vehículos frente al mercado? A ver, eso es interesante. Para quien me escuche ahí, la gente, a ver, es muy importante tener la seguridad, la garantía de un vehículo. Para empezar, eso es lo que me enorgullece de trabajar en Mitsubishi, la garantía que nosotros tenemos no la tiene absolutamente ningún carro, ni siquiera se nos acerca. Nuestra garantía es de 7 años de defensa a defensa, sin límite de kilometraje. Es real. Está muy buena esa. 7 años de defensa a defensa. ¿El carro tiene 7 años de garantía? Así es. Desde la defensa delantera hasta la defensa trasera. ¿Está buena esa? Por supuesto. O sea, mucha gente... Todos. O sea, si hay un desperfecto, si hay... Sí, obviamente lo que no entra es lo que es de desgaste natural, que son las llantas, las balatas. Pero, en sí, el complemento del carro, pues hay muchas partes, como el compresor, como el alternador, que no entran de una garantía de tren motriz. Y la de nosotros, pues cubre esas garantías. Tenemos garantías independientes también hasta para accesorios, como son los estéreos. Entonces, la batería, todo tiene garantía en nuestro vehículo. Y lo más importante es que todo es Mitsubishi. Todo es original Mitsubishi. Esa es una buena noticia. ¿Dónde se encuentran? Nosotros estamos en Boulevard Navarrete, casi esquina con Olivares. Estamos en un punto muy cercano. Estamos muy cerca de la universidad. ¿Siguen ahí? ¿Siguen ahí? ¿De siempre han estado ahí, verdad? Pues desde el 2005 aproximadamente estamos ahí y hasta la fecha. De hecho, por eso en cierto sector nos conocen más que en el norte. Porque estamos más posicionados en Centro Sur. Ya estoy hablando como si fuéramos la República, ¿no? Centro Sur y Centro Norte, ¿no? Pero sí está creciendo tanto hermosillo que obviamente es importante. No, pero es un sector importante. ¿Qué le dice finalmente al auditorio? Pues para empezar, algo muy importante. Que a partir del primero de febrero Mitsubishi se independizó. Es decir, ya maneja su nombre propio, ¿no? Ya no está dentro de una sociedad comercial y por lo tanto nuestros servicios bajaron en un 40%. Antes tenían un concepto de que nuestras piezas no estaban aquí, que nosotros tardábamos hasta tres meses en conseguir. Eso nunca ha sido cierto, pero ahora menos, puesto que tenemos un centro de distribución más pronto. ¿Dónde los pueden contactar? ¿Facebook? Sí, sí, tenemos, mira, Mitsubishi-MedioMotors es la página central de Mitsubishi. Mitsuhmo.com.mx es la página local, es la de nosotros. Mi nombre, pues es muy difícil de olvidar. Me llamo Pedro Fernández. Pues yo siempre digo que soy el original porque yo sí me llamo así, el cantante no se llama así. Mi celular es el 6621-3387-41. Mi correo es pfernández arroba mitsu.hmo.com.mx. Pues soy el único pelón que está en la agencia. Pueden solicitar sus pruebas de manejo. Nosotros encantados de que hagan sus pruebas de manejo. De que nos comparen, de que vean el vehículo, que lo sientan, que lo palpen. O sea, un vehículo es como comprar un par de zapatos. Te tienen que gustar y tienes que andar a gusto. Totalmente. Y ya, pero este para mí, la verdad, me impresionó. Siete años de garantía en un carro. Créanme, digo, no cualquiera lo ofrece. Es decir, defensa, defensa, esa es una muy buena noticia del sector automotriz. 6621-3387-41 con Pedro Fernández. O vaya ahí a Mitsubishi. Interesante. Este y más en diciembre. Si usted quiere comprar carro, ahí es una muy buena opción. Buena noticia de Mitsubishi. Siete años de garantía desde que lo compra. Eso, la verdad, es muy buena noticia. Gracias, Pedro. Buenos días. Sin límite de kilometraje. Y sin límite. Es lo más importante. Siete años, pero sin límite. No, la verdad, esa es una ganga, maestro. Mari. Sí. Mari, adelante.